Cómo se enamoran los hombres, qué es lo que les llama la atención, por qué se enamoran de unas y no de otras. Hoy te voy a dar cinco secretos del cómo y por qué se enamoran los hombres, para que sepas utilizarlo. El primer truco, primer consejo secreto que te quiero dar es ámate, ámate a ti misma. Y de verdad, suena muy cliché, pero si reflejas el amor propio que tienes dentro de ti hacia los demás, la gente te va a comenzar a valorar más. Es el típico ejemplo de que si estás siempre rogando, implorando, la gente se va a terminar alejando. Nadie quiere a alguien con vacíos que simplemente te busque para llenarlos. Una relación es un equipo y tú te juntarías en un equipo con el eslabón más débil. Obvio que no. Por eso hay que demostrar fortaleza. Y una vez que encuentres tu amor propio, lo sepas demostrar, lo explotes y no vuelvas a permitir jamás que alguien se aproveche de ti. Y en ese momento, toda esa belleza interior se va a ir al exterior. Segundo secreto, la atracción física. Y mira, hay gente que dice, oye, el físico no importa, no, te enamoras de los sentimientos. Baby, cuando vas a una librería y pasas por todos los estantes buscando un libro en especial, te fijas en las portadas. Y lo mismo pasa en las personas. Ojo, yo sé que no somos modelos de Victoria's Secret o que somos el ser humano más hermoso del universo. Pero sí lo podemos reflejar con seguridad, con amor propio y con una manita de gato. Porque sí, no es lo mismo ir a ver a ese hombre o conocerlo con la almohada aquí toda pegada, que arreglarte, un perfumito rico, un olor sabroso, que pintarte un poquito, ponerte así bella hasta cierto punto. Y los hombres también ponernos bellos. Tercer punto, y mira, esto viene de la mano con el segundo, es muéstrale tu peor versión. Ya ves que te dije que no lo conocieras al inicio con la almohada pegada y desarreglada, pues aquí es todo lo contrario. Conócelo al inicio, muy guapa, muy bonita, muy arreglada, llamamos la atención. Pero en la segunda cita o tercera cita o en un futuro no muy distante, muéstrale tu peor versión a esa persona. Así desarreglada, que tengas la almohada, si quieres una lagañita, en fachas, como dicen por ahí. Y esto funciona para descartar. Porque si ese hombre solamente te quiere porque te veías muy guapa en la primera cita, porque le encantaste arreglada, pero no te quiere despertada, amanecida, a las 7 de la mañana, en ayunas, muy probablemente no es amor, solamente es atracción. Número cuatro es menos drama y dar paz. De las cosas que más aleja a los hombres es el hecho de que en ocasiones te den más problemas que cosas buenas, ¿sabes? Y esto es típico en todas las relaciones y mujeres no me dejarán mentir. En algún momento he estado con un hombre o hombres, en algún momento he estado con una mujer, la cual verdaderamente siempre te trae dramas. La ves, ni siquiera has hablado y ya te estás estresando porque te va a regañar por algo, porque se va a poner celosa por algo que ni siquiera tú entiendes, porque simplemente parece que es tu mamá criándote, o sea, regañándote por cualquier cosa. Mujeres, no quiero que estés regañando al hombre como si fueras una madre. Quinto punto, y mira, para mí es más importante, ser una compañera. No hay nada más bello, hermoso, bonito, que una relación de mejores amigos, de compañeros. Y mira, hay una frase que me encanta que dice, la mejor relación que existe es aquella que puedes tener con tu mejor amigo. No te estoy diciendo que vayas y te pongas de pareja con tu mejor amigo, pero a lo que me refiero es tener la confianza, tener la comunicación, el tacto tan libre que en ocasiones tienes con un mejor amigo. Porque ¿qué es un mejor amigo? Llegas con él, le cuidas tus problemas, hasta te mientas la madre y no te sientas mal. Sabes que tienes algo y ya le quieres contar el chismacito. Lo mismo tiene que pasar con una pareja. Tiene que ser ese lugar seguro, esa persona con la cual no tengas ningún filtro de comunicación. Sientes algo, lo dices. ¿Te molesta algo? Lo dices. Tienes un chismecito y se lo quieres contar. No, es que mi pareja me va a empezar a juzgar, me va a pensar mal de mí. Carajo. Si tu pareja te va a juzgar por algo así, entonces quiere decir que no acepta tu versión. Porque sí, esa versión real que tienes con tu mejor amigo, esa versión real de confianza es quien eres en realidad. Bueno familia, los quiero muchísimo. Les mando un super abrazo, un super beso. Hoy por la noche nos vemos otra vez en vivo. Dicen que aquí andamos todos los días. De igual manera, si tú quieres enamorar a un hombre, estos consejos son para enamorar, más que atraer. Porque atraer sí, puedes usar lo del perfume, puedes usar lo de otros consejos que después les puedo volver a dar. Pero esto es para enamorar. Ojo, es una gran diferencia. Nada más atraer, el conquistar, el ligar, el ahí sí me llama la atención a, oye, me quiero quedar aquí y formar una relación. Y yo creo que eso es lo que, pues, todos señalan y quieren. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!